¡Hey! ¿Qué tal? ¿Se chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al mecatoscientos. Bienvenidos al primer video en donde ahora puedo yo esparcirme por más... por más espacio. Ahora ya tengo más libertad y todo eso. Puedo estar aquí, aquí, aquí. Sí, en verdad tengo muchísimo más espacio que cuando estaba yo en mi casa o en la casa de mis padres. Ahora sí ya tengo más cosas aquí. Entonces, vámonos con el primer video y es que este fin de semana hubo bastantes regionales y por fin sabemos cómo se va a desenvolver lo que es el meta o cómo se está estructurando el meta en estos momentos en el Yuki. Voy a estarles mostrando algunos de los decklis que estuvieron haciendo tops y todo eso. Así que vámonos porque hubo un regional o hubo bastantes regionales, creo que hubo como tres regionales. No tengo información de todos, ojo, tengo uno que otro deck. Entonces, uno de ellos en un regional que fue en Pasadena, creo que si no mal recuerdo, hubo un top 8. Y en el top 8 hubo héroes, hubo salamandras, hubo el nuevo deck con Lunalights y Temptive que está bastante cool. Mucha gente está como que poniendo sus ojos en ese deck, está bastante padre. Hubo Infernoids también. Y al final de cuentas de este torneo, de este regional, ganó un héroe. Sí, ya empiezan a ganar los héroes, ya se empiezan a ver ahí en el meta. También hubo un regional hasta donde sea en Madrid. Nada más hay dos decks, el cual es un Infernoids y el cual también es un deck Spiral. Y por último, de los regionales, que al menos de los que yo me enteré, uno que dice regional en Indie, no sé dónde sea eso. Pero lo padre de ese regional es que hubo un decklist de lo que viene siendo un deck in Bucket. Handtrap in Bucket, si no mal recuerdo, así se llama, que lo están viendo aquí en la pantalla. Les pueden poner pause para copiar las recetas y todo eso. Y bueno, pues, como se puede apreciar, estamos viendo que la neta hay bastante variación de decklist. Y es que me han estado diciendo o mandando mensajes de, oye, ¿qué se puede jugar para este meta que es competitivo, Jorjito? Y yo les puedo responder fácilmente que ahorita es un mundo muy, muy caro en el mundo del Yugi. Debido a que sí, muchas barajas pueden hacer top, desde Infernoids, Salamandras, In Bucket. O como lo que pasó en el regional de Zacatecas, donde ganó Costeño con un deck de Orcus. Sí, en verdad se pueden tener bastantes, bastantes variaciones de diferentes decks, bastantes estilos. Pero hay un pequeñito problema para todos nosotros los mortales. Y es que tienes que jugar a fuerzas de esas nuevas cartas. Que hijos de Sommauser, como están caras, malditas cartas. Si se fijan en los decklist que les acabo de poner, todos, todos tienen de 2 a 3 de Lightning Storm. Y tú que digas que cualquiera puede pagar 2 mil pesos por esa carta, pues claro que no. Entonces, esa carta te da muchísima ventaja, pero está muy cara. Heavenly Match es otra carta que está subiendo bastante de precio. Y se está viendo en todas las barajas. También lo que viene siendo el nuevo Gizme, que está como en 800 o 1000 pesos. O sea, neta, wow, calmados. O sea, muchas barajas pueden hacer top. Pero para que puedas lograr hacer eso, tienes que invertirle bastante, bastante, billullo. Entonces, sí, si ustedes me preguntan a mí qué baraja puedo hacer, carnal. Puedes hacerte cualquier baraja para que puedas competir. Lo único malo es que vas a tener que invertirle bastante dinero. Porque, nuevamente, una Lightning Storm, 2 mil pesos. En 2 son 4 mil y en 3, 6 mil. Hijos de su madre, creo que mejor me voy a comer algo. O sea, en lugar de gastarme 6 mil baros en una carta. O sea, no, 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 calmados. Y eso es porque es una carta bastante útil. Que puede ir en bastantes barajas. Entonces, el meta de estos días está bastante variado. Con una que otra sorpresita. Pero está bastante caro también el meta. Ahora, una de las sorpresas. Podría decirse que el auge del deck Spiral. Pues ya va a decaer. Va decayendo de más en más. O sea, ya la baraja no va tanto... Vamos a poder decir. No está dando el ancho. O sea, tal vez los primeros torneos sí como que, uy, era la mejor baraja. Pero ahorita ya están viendo que no, la neta. Ganó nada más porque había demasiados Spirals. No porque sea una baraja tan fuerte. Ojo que sí, sí lo es fuerte. Pero ya se están dando cuenta que hay otras mejores barajas. Entonces, otra de las sorpresas. Pues bueno, viene siendo el Lunalight Timetief. Que es el que están diciendo que está bastante consistente. Que tiene bastantes jugadas. Que está muy divertido. Y que hace un OTK bastante fácil. Entonces, así se está yendo ahorita el meta del mundo de Yu-Gi-Oh! Puedes jugar lo que tú quieras. Invoque, Dinos, Timetief, Spiral, Infernoids. O sea, hay bastantes decks con los que tú puedes jugar. Pero, lamentablemente, tienes que invertirle un enorme vídeo. O sea, es como que, tienes que sacar todo el foie. Tienes que ahorrar máximo un mes. O sea, bueno, mínimo un mes. Porque igual las quincenas no es tanta. Así como que, ah, voy a gastar 6 mil. Pero no, no, no. O sea, sí está bastante cariñoso el meta. Déjenme sus comentarios aquí abajito. Y digan si les está gustando o no les está gustando. Cómo se está variando el meta en estos momentos. Ahora sí, vámonos con un Duel Axo. Que les tenía guardado desde hace mucho. Chupau. Porque todavía no se pueden. No sé, no se me adelanten todavía. Entonces, abrí bastante bien. Lo que sea de cada quien. Abrí muy, muy bien. Este, New Rule, man. Ok. What the fuck? Nope. Ok. Nope. Until April. Every dude. Así como que hasta Abril, carnal. No le juegue al Derguías. Entonces, vamos a activar a Diagramity. Vamos a ver. Nope. My boss niggas live. Ja, 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 ja. Adiós. Se fue Umbreon. Lo siento. Ese tipo de jugadores que nomás juegan la Master Rule 5. Pero todavía no es la Master Rule 5. Y bueno, pues vamos a jugar a otro. Vamos a jugar con otro men. Ja, ja, ja. Ya está otra persona aquí. Que es un jugador. Así que vamos a darle un juego a él. Vamos a ver si él no se quiere meter con las nuevas reglas. Y es algo que ustedes muchas veces me dicen. Oye, Jorrito. ¿Por qué no juegas con las nuevas reglas? Oye, Jorrito. ¿Por qué no juegas con ciertas cartas? Y es que a mí no me gusta enseñarles a ustedes videos. O a mí no me gusta intentar aprender o hacer cosas que no tengo en la vida real. No me llama nada, nada, nada la atención el hecho de que, bueno, pues hay que jugar las nuevas reglas. Que no sé qué. A mí no me llama nada la atención. Se los juro. Ya me llamará la atención cuando ya esté cerquitas de Abril. Ya me llamará la atención cuando la carta esté a punto de salir. Como en esta ocasión que estoy jugando cartas que todavía no tengo. Pero que ya puedo conseguir en este fin de semana. Entonces, por eso exactamente es que juego de esta forma. Porque no quiero jugar cosas que todavía no tengo. Y que muy claramente todavía no voy a tener. Entonces, no me quiero acostumbrar a ese tipo de situaciones. Y por eso hay que seguir el ejemplo de los profesionales. Y los profesionales siempre te dicen que juegues con lo que puedas adquirir en el fin de semana. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerle de esa forma. Vamos a activar diagramita. Y vamos a activar efecto de diagrama. Abrí bastante bien. Efecto de diagrama. Abrí muy, muy bien. Destruimos a un baby. Vámonos por este men. Este men es hermosura. Es amor. Ese men, este, ese men. Va a invocar de manera especial a un baby. Y con efecto Virapturus. Y con efecto Virapturus. Hasta se me salen los gallos. Vamos a activar efecto de destruir un bebé. Para revivir a otro bebé. Y el bebé va a invocar a otro bebé. Y qué bonitos son los bebés. Vamos a invocar de manera especial a este de aquí. Al petalabredor. Y ahora sí, con efecto de este men. Vamos a destruir a dos monstruos de tierra. Y shaka, 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 lama, shaka. Por eso estabas prohibidito, carnal. Vamos a ver qué tienes en tu extra deck. Vámonos, ¿eh? Ah, canijo. ¿Qué deck se creen que ustedes que sea? Parece un deck de... De... Wow, no sé, la verdad. No sé qué baraja pueda llegar a ser. Ok, juega máquinas. Puede ser un deck ABC, ¿no? No, no es un deck ABC porque aquí estaría el booster, ¿verdad? Este... Wow, un deck de máquinas. Ok, creo yo que es un deck de máquinas. Entonces vamos a quitarnos a... Vamos a quitarnos a... ¿Quién nos quitamos? ¿Quién nos juega a Chidos? ¿Qué cartas nos van? Vamos a quitarnos a Misus. Me imagino que lo va a necesitar. Entonces hay que... Hay que quitárselo. Me imagino que va a necesitar a un Emerald. Y me imagino que va a necesitar a uno de los grandotes. Entonces vamos a quitarnos a... ¿A quién de estos da más lata? Creo que esta da más lata. Entonces vamos a quitarnos a ese men. Vamos a activar efecto de los dos bebés. Vamos a invocar de manera especial a... A este men de aquí. Así. Al chiquitito este. Vamos a invocar ahora de manera especial a este men de acá. Y yo creo que aquí ya la regué. Creo hasta donde sé. Creo que me puede haber quedado con Mascherena en esta ocasión. Pero... Ya la regué. Ya que... Entonces creo que era la jugada. Sí. Meterme con... Quedarme con Mascherena. Sí, sí. Cierto. Qué estúpido estoy. Ok. Entonces vamos a activar de manera... Vamos a invocar de manera especial a Trishulater. Vamos a quitarle una carta de la mano. Adiós. Carnal. Adiós. Oh, ¿qué es eso? Wow. Estuvo bastante bien que le haya quitado esa carta. Porque esa carta pudo detener a... Bueno, más bien. Puede detener a Calamidades. Y Calamidades es una de las cartas principales con las cuales necesitamos para jugar. Entonces estuvo bastante bien que le hayamos quitado lo que viene siendo esa carta ahí. Ahora vamos a esperar a que no robe otra. Por favor. Vamos a activar Efecto de Calamidades. Vamos a decir... Este... ¿Qué te...? Vamos a decir Tierra, ¿no? No sé qué atributos sean las máquinas que tenga en la mano. Pero vamos a decir Tierra. Y espero que no tenga un Impermanence. No, no creo que tenga... Bueno, sí la puede robar. Otra Forbidden Challenge. Otra Forbidden Challenge podría ser bastante catastrófico para mí. Porque me puede negar a Calamidades. Ok. Encadena Tifón. Muy bien. Sí, está bien. ¿Qué tiene que encadena Tifón al Diagrama? Diagrama ya no sirve de absolutamente nada. Tal vez en el siguiente turno nos pudo haber servido para otras cosas. Pero eso solo muestra la desesperación de mi oponente al decir como que... ¡Fuck it! O sea, no tengo más cosas y hay que hacer lo demás. Entonces yo no lo voy a hacer Ash a lo que viene siendo... ¡Ah! ¿Con qué es esa baraja? Es un deck de Clifford. De Clis. ¡Ah! Ok. Ok. Con razón. Ok. Ahora tiene un poquito más de sentido las cartas que juegan en el extra deck. Ok. Yo pensé que era otro tipo de deck. Pero, pues, ¿no? Aquí podemos ver que es un deck de Clis. De Cli, 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 Clis. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro siguiente turno? Pues yo creo que nada porque mi compadre ya se rindió. Entonces, ahí tienen Calamidades. Es una cartota. Calamidades es una excelente carta que bloquea en seco a tu oponente cuando puedes llegar a plantarlo. Tuvo bastante suerte en tirárselo, en tirarle con Trichula a la Forbidden Chalice. Porque, si no, en su turno me hubiera activado la carta mágica y ya hubiera podido haber hecho más efectos. Cosa que no se pudo porque Calamidades lo paró y también Trichula. Entonces, espero les haya gustado el video. Espero se hayan divertido. Y, bueno, pues, ahí están los dos duelos y ya. Así la gente. Así es esto de Juguipro. Así se rinde nomás. Ya ni juega ni nada. Juguipro. 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 Juguipro.